John Brady, una gran noche, ¿qué nos puede decir? Bueno, pues estoy demasiado emocionado por esta muestra de cariño para todos mis compañeros del automóvilismo, que he visto cada día mucho tiempo que no veía, y me siento mucho, muy, muy, muy agagado. Eso es lo único que prácticamente todo lo que pasa. Lo vemos muy bien de salud, estas emociones y tanto tiempo en los autos. ¿Qué le puede decir a la gente joven ahora? Bueno, pues la gente joven que le gusta esto, que le gusta realmente el corazón, que trabaje fuerte, que logre sus metas, que es un deporte fascinante, que además se debe manejar con mucha disciplina, que nos va a llevar a aprender muchas cosas, no solo en el automóvilismo, sino en la nutrición de la vida. Actualmente tenemos pilotos en las grandes pistas, ¿cómo los ve? Muy bien, ha sido un logro y es la muestra de talento que existe en nuestro país. Y los pilotos, ya que en este momento tenemos dos pilotos en la mano, y tenemos también Morroja, que ha sido el presidente de la camión. Es una muestra de realmente la facilidad que los pilotos tienen para estar en los autos internacionales. Hace 50 años usted no tenía patrocinadores, ¿sería capaz de patrocinar a algún piloto ahora? No estamos felizamente en ese momento, pero si yo pudiera no patrocinaría a uno, patrocinaría a más. Muchas gracias por su palabra. Ya por último, este mes cumplimos nueve años en nuestro programa. ¿Qué le puede decir a la producción? Muchas felicidades y que haya mucho éxito. Un abrazo para todos los que leen y escuchan las altas velocidades. Muchas gracias. Felicidades.